INSAM Ingeniería Acústica al servicio de los profesionales del audio Bueno amigos, amigas, bienvenidos a esta nueva temporada Número 22 de Jam Session en vivo Qué locura, yo la verdad que cuando me pongo a hacer cuentas Digo, hace 22 años atrás, ¿dónde estamos? Bueno, estoy transmitiendo, perdón, voy a apagar Porque estamos transmitiendo en vivo, ¿eh? Esto es en vivo, amigos, amigas Hace 22 años Tenía más pelo, a ver Tenía un par de quiritos de menos Tocaba bien la viola, ¿no? Como ahora que cada vez se me oxidan más los dedos Pero bueno, lo copado de esto es que seguimos haciendo este programa En el medio ganamos varios premios El año pasado, gracias a nuestro programa Que también presentamos música en vivo, Metepua Ganamos el Martín Fierro Ganamos dos premios Gardel Un montón de cosas divertidas Como la aventura que hice el año pasado Yendo a tocar a las calles en París Hace muy poquito la aventura que hice Yendo a visitar la Ruta de Luz En fin, amigos, amigas Seguimos, que no es poca cosa En un país muy compulsionado En un verano que estuvo bravo Con muchos cortes de luz Crucemos los dedos para que no se corte la luz ahora Y con mucho calor Pero seguimos acá Los tipos se siguen deslomando haciendo este programa Hay un equipo maravilloso llamado Buenas Notas Producciones Un equipo excelente Un grupo de amigos y de gente que hace lo posible Para que este programa siga día tras día Semana tras semana Y año tras año 22, locos, no es joda Bueno, y ahora sí Tenemos un invitado Vamos a arrancar este ciclo 20-23 Como corresponde Con un invitado que hace muy poquito tiempo Fue viral En todo lo fue trending topic Vamos a meternos un poco en el idioma actual Estuvo viralizado en todas partes ¿Por qué? Por dos motivos Primero y principal Vamos al más importante Porque es un cantante que la rompe Que se canta todo Tiene esa voz aguardentosa del blues Que a mí tanto me gusta Y además estuvo en el programa En el programa de Marcelo Tinelli Donde ahí fue, digamos La figura central El programa llegó a medir un montón gracias a él Un día que él no estuvo El programa cayó en medición No ganó Pero eso, digamos que es un detalle Porque a veces Mensurar en el arte es muy difícil Poner una medida Porque no es un partido de fútbol El que hace más goles Gana, obviamente Acá, ¿cómo medís? ¿Quién canta mejor? ¿Quién toca mejor? No existe No ganó Pero es un detalle Pero el tipo se canta todo Y otro detalle, no menor Hasta hace no muy poquito tiempo Era camionero Ahora, gracias a la televisión Pudo dar el saltito Al siguiente nivel Dejó de ser camionero Y vive de la música Así que, amigos, amigas El placer de recibir acá En nuestro primer capítulo del año Con ustedes Mariano, el camionero Bienvenido al programa Diego, querido Gracias por estar A esta invitación Y bueno, un placer 22 años ¿Viste? No es poco La verdad que, wow Tantos años Hace muchos años Que te veo Que estás con las bandas Y tocando en vivo Rodeado de un montón de grosos Que han pasado a lo largo De tu carrera Que la verdad que es envidiable ¿No? Para uno que es músico Que está Y bueno Es tan loco Como haber estado En su momento Ahí cantando Al lado Marcelo Que yo le decía Que lo conozco Hace tanto tiempo A él por la televisión Lo mismo que pasa con vos Este De hecho llegaste al estudio Saludaste Y dije Esa bola Conozco, Diego Sin haberte conocido Sin haberte visto Este Así que Te agradezco, Diego No, al contrario Un placer Y Bueno La verdad que La música a veces Nos hermana A todos los músicos A todos los que estamos En este camino maravilloso Y más Vos te gusta el blues Yo soy fanático del blues Toda la vida toqué blues Y tenés Esa voz tan Codiciada Dentro del blues Que es esa voz Así Rasposa Aguardentosa Rota Tipo Una mezcla de Joe Cocker Con Adrián Otero Y hablando de Adrián Otero Sé que sos fan de Memphis ¿No? Sí Hay Hay una admiración Por obviamente Que el legado de Joe Adrián Es importante Creo que Que fue Un ícono Para lo que es el blues En Argentina ¿No? Si bien hay muchos cantantes De blues Sí Y grandes bandas Y grandes cantantes Pero Él es como que quedó Firme ahí Con ese sello Grabado Y Después sí Bueno Escuchando toda la vida A través de mi viejo A Joe Cocker Qué sé yo Barry White Y tantos grandes Bueno De todo Ya después Uno ha escuchado De todo en la vida Pero En realidad Este A la hora de cantar Siempre me gustó Lo 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 más pesado Lo Lo más rasposo Lo más raspero Y Creo que la garganta Tuvo Un acostumbramiento ¿No? Vos no cantabas así Antes Este No, no Obviamente que uno De pibe que empieza a cantar Nadie empieza Aunque se sorprende Claro Pero bueno Como todo A través del tiempo Uno va practicando Y con Bueno Con la práctica Se hace al Al El hábito Hace el monje El hábito Ahora Yo me acuerdo Una vez Había leído una nota De Javier Martínez De Manal Viste que él tiene Esa voz grovia Así También medio rotosa Que él dice que un día Como tenía una voz Muy finita Un día se encerró En una habitación Y se pasó horas Gritando Y horas y horas Para que se le acostumbre Las cuerdas bocares ¿Vos hiciste lo mismo? No, no Lo mío fue Lo debo haber hecho De a poco De hecho Creo que No hace mucho Una de las devoluciones Que tuve Si no me acuerdo Creo que fue el Puma Que me había llamado La atención Como hablaba ahora Y como es A la hora de cantar Pelaba la voz Blusera Entonces Claro Uno lo hace Lo hace Cotidianamente Despacio Despacio Y llega un momento Que se incorpora Como todo en la vida En la práctica Como estábamos hablando Y Pero también De cantar De cantar De forma blues También suelo cantar Limpio Ajá Y te sale Sí, sí, sí Lo hago tranquilamente De las dos formas O a lo mejor Estoy cantando blues Y hago una voz limpia Y vuelvo al blues Y viste Y me miran Tenés claro Y viste Soy versátil Para mí es normal Porque Que es lo que me pasa Lo tengo incorporado De hace mucho De hace chico Entonces cuando de repente Viste Me pasó Que canto Y la gente dice Guau Dice Viste ¿Qué pasa con este pibe? ¿Dónde estabas? Y digo Nada En casa Bañándome Cantando bajo la ducha A lo mejor Viste Y era Normal Contame de tu etapa Como camionero ¿Vos es algo Que lo escondés Que lo ocultás O No 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 tenés problema Es una profesión De La primera profesión Que tuve Ya arrancando De peón Muy chico No tenía permiso Para manejar Y ya estaba Arriba de un camión Cargando y descargando Las primeras veces Que había sacado El permiso A conducir En ese momento Me largaban A lo mejor Cuando ellos veían Que ya sabían Lo que era el reparto Me decían Vas a salir un sábado Porque hay poco tránsito Me decían Tenían confianza No Tenían confianza Pero aparte Había Había poco Poco reparto Encima Eran Dos o tres clientes Viste Y bueno Salían Y así empecé Y así empecé ¿Para qué? ¿No? Ya después Pasaron dos semanas Y ya me habían encajado El reparto completo Y todo Pero Y después uno va Va cambiando Yo creo que Lo primero que uno maneja Yo por lo menos En mí En mi vida Bueno Arranqué con los tractores En el campo Viví en Valcarce Y Y bueno Entonces empecé A manejar tractor De tractor Pasé a manejar auto Y bueno Y después de auto Camión y todo eso Pero Hay como una especie De mito O leyenda urbana Sobre los camioneros Que 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 no tienen Una buena vida Sin embargo Tiene un sindicato Lo tiene Amoyano Que es un sindicato Muy fuerte Ganan muy bien Los camioneros Estamos A ver Estamos bien Depende Como uno lo mire Si vos lo mirás Pero perdón Ganan más que otras Que otras profesiones Que otros oficios Si a lo mejor hay un tipo Que tiene terciario Todo Y si si te lo puedo creer Lo que pasa Que vos pensás Que un tipo Que a lo mejor El que gana mucho Es el de larga distancia Pero vos pensás Que el de larga distancia A lo mejor Está tres meses Boyando De Me entendés De provincia en provincia No termina Hace la posta Querés volver a tu casa Y te dicen No Andate A Chubut A cargar Que se yo Y te agarran invierno Y estás parado A lo mejor Estás parado En la cordillera ¿Me entendés? Porque viste Que hay veces Que se cierra Bueno Lo mismo con todo No es todo color de rosa No es todo color de rosa Entonces el tipo Está arriba del camión Y bueno Cuando llega a su casa A lo mejor Le dan 15 días 20 días Y al rodo de vuelta Mirá que escenario Ahí Tremendo Tremendo No Un recuerdo Una cosa Que va a quedar En la retina Para siempre Para siempre Esa olvidate ¿Tenías miedo ahí? ¿Sentías nervios En ese momento ahí? Cuando estabas Frente a las cámaras A toda la gente Eh Mirá El día que pierda el nervio Sí No te dedicas a la música No hago eso No No lo hago Tengo Es impresionante Antes de cantar Que está todo en rojo ¿No? Sí Están todos acallados Que se yo Y venía una luz Como arriba Como un láser Así que baja así Acompañado de un vibrato De esos que te mueve el esqueleto Qué lindo Ponémelo a pantalla completa Para que la gente Pueda verlo un poco Qué lindo Mirá Ah Tremendo Aparte La puesta La isenografía La simulación Todo 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 Una locura Una locura Todo La verdad que Eh La verdad que Te felicito Ahora ¿Vos sabías que hay un blusero Muy famoso Que era camionero? Mirá Ah ¿Viste? Albert Collins Mirá Él era camionero Iba repartiendo A lo largo de la ruta 66 No sé Hacia la ruta en Estados Unidos Y el tipo tenía Siempre la parte de atrás En la caja de la camioneta Tenía un órgano jamón De esos que vienen con el mueble Y cada que paraba en un pueblito En medio de la ruta Sacaba el órgano Y tocaba en los bares Hasta que un día Se lo chorearon Y el tipo dijo Oh sí La verdad me saqué un plomo de encima Ahora voy a probar con la viola Y fue el violero Que todos conocemos Albert Collins Un violero de blues Del carajo Que empezó como camionero Su carrera Y terminó de fama mundial Tiene Yo creo que Dentro de todo Como te decía A lo mejor estás esperado Parado Para que te descarguen A lo mejor te dice Mirá Te descargo Llegaste hoy a la A cualquier hora Y te dice Sí, tenés turno para mañana Y mañana Que a ver si te descargan Ah Y en el mientras ¿Qué haces? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Y qué? Y entonces a lo mejor Yo creo que el tipo Agarraba la guitarra Claro Y bueno Y vos Y los camiones Que manejabas vos ¿Tienen esos cuchetas atrás? Camión con cuchetas Dormías ahí Ahora manejar uno De los camiones nuevos Es un edificio Es un placer Claro Es un placer Se manejan solos Porque tienen toda la tecnología Sí, sí, sí Se maneja solo Tienen velocidad crucero Tienen Mirá El otro día manejé Los otros días Hace dos, tres meses atrás Me dieron para manejar Un Mercedes Benz Que hay dos en la Argentina Nada más Ah Y ¿No trae espejos? No Porque tiene cámaras adentro Ah Qué locura Entonces vos Entonces vos no tenés que andar Ni mirando para afuera Ni que nadie pase Y te arranca los espejos Cámaras adelante En la trompa Porque vos no ves Sí Y cámaras atrás también Mientras manejás No para la marcha atrás Para todo Ah Súper monitoreado Y aparte Sensores Por si se te cruza alguien Que vos no lo ves Se frena solo el camión Y si te cambias de carrera También te avisa Sí, 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 sí Los camiones hoy en día Cada vez tienen más sensores Porque el camión Lo que tiene Que tiene muchos puntos ciegos Sí Eso es lo que la gente no sabe Sí Yo siempre A lo mejor Me pasa a mí Como a todo el mundo Con las motos Vos querés hacer una maniobra Y te anticipó la moto siempre ¿Y dónde salió el tipo? ¿Me entendés? Imaginate con un camión Grande Que encima no lo ves Que el tipo está acá abajo Ah Te lo llevás puesto Donde vos hiciste así Porque no Y miraste por el espejo No viste a nadie Sí Lo pisaste Claro Entonces yo siempre Siempre digo El consejo que siempre doy es Nunca se pongan al lado del camión O lo pasan O se quedan atrás A las motos A las motos Angelito Que Angelito maneja motos Mirá Este Pero no Realmente está complicado Y bueno Con todo esto Los camiones tienen mucho sensores Claro Mejoraron toda la parte de seguridad La parte de seguridad Todo Sí Bueno También Hay una realidad Yo creo que Hay camiones que siguen andando Que son modelo 69 ¿Me entendés? No pasa nada Pero eso no pasa en la BTV Directamente Acá pasa Acá pasa la BTV Es una paradoja ¿No? Porque salís de la BTV Y lo primero que pisás Es un pozo Totalmente Totalmente Te lo hacen a propósito Pero bueno Claro Parece una broma Mariano ¿Y cómo cambió Digo positivamente Tu vida A partir de Estar en el programa de televisión Y dejar de laburar de camionero? Mirá Yo cuando Cuando fui a Antes de estar en Tineri Había estado por Por Guido Casca Por el programa de Guido Casca También tenía un programa De cantantes Y Y famosos Y que se yo Este Yo Podía manejarlo Porque dentro de mi horario de trabajo Se grababa tipo 6-8 De la noche Entonces Yo laburo todo el día con el camión Claro Y bueno Guardaba el camión Y me iba al estudio Pero Lo que me pasó con Lo de Marcelo No tenía No tenía tiempo Los primeros días Sí Viste Laburaba Que se yo O me pedí los días de vacaciones Que tenía O adelantado O que se yo Y Y digo bueno Voy porque necesito grabar Claro El tema es que yo No sabía ni cómo Me iba a ir Porque de hecho Me habían llamado De la productora De ellos Y Y Me puse a cantar Temas de Joe Cooker Y la coach Se puso a llorar Una locura Una locura Te juro que Yo me quedé Viste Y Y se puso Se puso a lagrimiar Andá a saber Que habrá pasado Por la cabeza De la mujer Y me dijo El lunes Estás adentro del programa Ya el programa ha comenzado Yo pensé que Estaban coachando Para la segunda temporada Y me metieron Para el primer programa Y Bueno Fue toda una No conocía a Marcelo No conocía a nadie Dale A cantar Viste Te pones la cucaracha El productor te dice Listo Cuando te diga Un, dos, tres Hablá Presentate Y listo Y después pasó Lo que se vio En la pantalla Viste Que fue todo Todo mágico La reacción Del jurado Y El cariño De la gente Y Cuando menos me di cuenta Ya no podía trabajar Porque pasaba una etapa Pasaba otra etapa Pasaba otra etapa Pasaba otra etapa Y ya no podía ir más al trabajo Entonces me pude Me tuve que pedir Licencia Sin gozo de sueldo Y Y bueno Después de lo de Lo de Marcelo No No pude ir más a laburar Por suerte Bueno Por culpa de Tine Por culpa de Tine Yo no pude a laburar Y Nada Si Tuve mucho laburo De eventos privados A partir de ahí Si Hoy en día Sigo con lo mismo Tengo bastante laburo De eventos privados Este Y la gente Quiere escuchar Al bluesero De los eventos privados Si Si A ver La gente Hay una realidad En todo evento Uno quiere joda Si La joda La quieren todos Pero Quieren 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 Un mezcladito Acá estaba La veía Heidi De fondo Ese temita Salió por Los Ángeles Por Cuba Con notas En los diarios Y que se yo Una cubana Una genia Una genia Escuchame La reacción En la calle ¿Cómo fue? Y de un golpe Para otro Vamos camioneros Vamos camioneros Te decían así O la gente te para Yo soy un tipo Que Me pararon Cien Y a los cien Me paso los brazos Yo a ellos Claro Es al revés Es al revés Y me fui a cantar A Después En el transcurso Del programa Me fui a Me llamaron De Santa Fe Para Un festival De transporte Que se juntan Todos los camiones De la zona Todos los camiones rurales Y hacen un desfile Es hermoso Hacen un desfile De camiones Por eso yo manejaba El último modelo De la CDB Y iba Adelante de la caravana Ahí iba Qué bueno Y terminó con un show Obviamente Qué bueno Terminó con Una cosa Multitudinaria No sé cuántas miles De personas había No podía Literal No podía caminar No podía caminar No podía caminar Foto Que esto Que lo otro Ahora Todo esto Te agarra con los pies Sobre la tierra O se te sube el humo Un poco A la cabeza No Yo nunca Mirá que Agradecido Agradecido De la gente Que me saluda Y que realmente Desperté O muchos camioneros Que se sintió Tocado conmigo Porque aparte Yo os cuento Que ¿No te llamó Moyano? ¿Sabés que no? No me llamo Ni Moyano Ni Pablo Y eso que tengo Contactos Señor Moyano Un ejemplo Tienen que llamarlo A agradecerle Y felicitarlo Es un ejemplo De persona De artista Le dimos Le dimos Mucha audiencia Mucha difusión A los camioneros Claro Aparte Defendiendo el gremio Claro Claro Bancando la parada Sí Sí Ni hablar Y vos sabés que Mucho Mucha familia Que Que me decían Estamos con vos Por el tema De que los camioneros Se van de viaje Y yo por ejemplo Me reclamé a lo mejor Que nunca estuve con mi hija En lo que fue la infancia No fui nunca A un acto de colegio Porque no pude Claro ¿Me entendés? Porque tenía que laburar Entonces Es el día de hoy Que mi hija Me lo sigue reclamando Con 18 años Mira O sea Para ella Quedó como algo marcado Herido Claro ¿Viste? Y para todo lo demás O para gente Que dice Soy hija de camioneros Claro Ahora lo entiendo A mi papá ¿Me entendés? Gracias a vos Mirá Mirá todo lo que lograste Impresionante Una locura Y aparte del país Y de todas las ciudades Y países Qué bárbaro Mariano Te voy a hacer un presente Por haber venido al programa Las mejores cuerdas nacionales Martin Blues De guitarra Y de guitarra De bajo De ukelele De banjo De bandolina De charago Todos los instrumentos musicales Son cuerdas Martin Blues 010 Seguramente No sé si vos tocas la viola Alguien de la banda No, sabés como te lo van a agradecer Son buenísimas Ahí está, son para vos Te quiero recomendar un lugar Que se come muy bien Que se llama Atilano Que está en la calle Freire Y verá Que se come muy bien Andá Está en el barrio Coglan Está buenísimo Mariano Yo te quiero agradecer mucho Y quiero felicitarte Por todo el suceso Que has tenido Y que vas a seguir Porque esto recién empieza Recién empieza Y estamos componiendo Estoy con banda Ahí vamos Ahí vamos Estoy con un loco Que conocí en Zona Sur Mirá como son las cosas Sí Me estoy subiendo un auto Mariano, Mariano Me saluda el loco León No sé por qué Empecé a hablar de blues Y de esto Bueno, el tipo me conocía Por el programa Y digo Estoy buscando un grosero Que toque la guitarra Y era este Me lo mandó Dios No te miento Mirá No sabés cómo Bueno Y con él nos juntamos Nos fusionamos Y estamos haciendo los temas Que próximamente Obviamente van a salir En las redes sociales Bien Que la gente lo que está esperando Es eso Entonces estoy con los dos proyectos Con la banda paralela De covers Sí De todo lo que hacía en el programa Y más también Que lo que apuntamos Es a eventos Municipales Eventos grandes Claro, claro Y después Próximamente Muy pronto Ya subimos Proyecto El material propio Mariano tenemos que hacer un tema Estás acá No te vamos a aprovechar Vamos a cantar un tema Vamos a cantar algo Vamos a cantar Amigos Se viene lo mejor del programa ¿Vale? Vamos a cantar algo ¿Vale? Vamos a cantar algo ¿Vale? Vamos a cantar algo ¿Vale? Y se dibuja en la bruma Cuando se pierde la luna Parece flotar Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Como ella no hay Dice En todas las tristezas Y crueldades del mundo En un solo segundo De felicidad Ella es la flor más bella Pagando por las estrellas Brilla más que el sol Ella es la flor más bella Ella no hay La flor más bella Como ella no hay La flor más bella Esa flor más bella Esa flor más bella Yeah, 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 yeah Oh, yeah Yo, la flor más bella La flor más bella Elginio Elginio La flor más bella